Buenas tardes a todos. Gracias por haber llegado hasta aquí, por participar en el Campus Gutenberg y ya hasta aquí, con energías, porque a estas horas ya, después de dos días tan intensos, creo que vale la pena daros las gracias. Empezamos el último debate del Campus Gutenberg, me presento rápidamente, yo soy Cristina Ced, muchos de los que estéis aquí ya me conocéis, soy periodista, consultora de comunicación y, bueno, una apasionada de las nuevas narrativas y las narrativas digitales, que es del tema del que vamos a hablar hoy. De hecho colaboro con el Máster de Comunicación Científica haciendo un taller, bueno, un, ¿cómo se llama ahora? No sé, un taller, módulo, bueno, un algo, ¿vale? Una materia hablando precisamente de eso, de narrativas digitales. Pongo la presentación, ¿me la pones? Estoy mirando allí, para que haya magia y salga la presentación, vale, aquí está. Bueno, me vengo para aquí, ahora veréis por qué, porque si no, no puedo pasar la diapositiva, que tiene un truco la presentación. Vamos a hablar de, como os decía, de nuevos formatos. De hecho, hace unos días en La Vanguardia se publicaba este artículo que veis aquí, precisamente presentando el Campus Gutenberg y la pregunta que lanzaba era, ¿pueden la música, el humor, los cómics y las apps ser útiles para divulgar conocimiento? Y, bueno, no sé si tenéis respuesta o no a esta pregunta. Lo que vamos a tratar durante los minutos que tenemos a continuación es responder con hechos, ¿vale? Más allá del sí o el no, responder con hechos y con proyectos y con iniciativas que están funcionando y que han sido un éxito. Y, de hecho, a eso vamos a dedicar, como os decía, los próximos minutos. Para hablar de nuevos formatos y para que nos presenten sus iniciativas, tenemos aquí a, bueno, tres ponentes de lujo, ¿vale? Que ellos son los auténticos protagonistas de esta sesión. En el mismo orden que están sentados, aparecen también en la pantalla. En primer lugar tenéis a Mónica Lalanda. Yo los voy a presentar tal y como ellos se presentan en Twitter, ¿vale? Yo creo que Twitter es, la bio de Twitter es una de las bios que yo creo que, o una de las presentaciones que normalmente más nos curramos o nos tendríamos que currar, ¿vale? Y si no lo habéis hecho, no os lo habéis planteado en esta, desde esta perspectiva, recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Entonces yo creo que nada mejor que presentarlos brevemente, como ha de ser, ¿vale? Con formato tweet. Mónica se presenta como médico de urgencias e ilustradora, trabajando por un mundo mejor. Y bueno, añado un detalle que a mí me gusta mucho, que he visto en algunas de sus presentaciones, que ella misma se define como medcomicartonist y a mí me hace mucha, bueno, siempre me hace mucha gracia, me hace mucha gracia siempre esta presentación. Ella además es autora del libro cómic Conciencia Médica y de eso nos hablará dentro de un momento. También nos va a explicar una iniciativa muy interesante, Mónica Moro. Médico inquieta, interneteando desde 1995, nos cuenta en su Twitter. Comunicaciones, business y RSC en Minarini España. Y bueno, talento sanitario 2014 y tres tags que la definen, Wikisanidad, Sherpas 2.0, del que también hablará a lo mejor por encima, pero también lo mencionará. Y mira que ve que es su blog. Y en tercer lugar, Daniel García, en su bio de Twitter nos explica up y abajo, dentro y out, everything sobre and below nuestra modern tierra. Vale, que he dicho así, suena un poco raro cuando lo veis en Twitter. Suena un poco, tiene más gracia. Bueno, tuitea en su cuenta personal y también en Big Bang, que es de lo que nos va a hablar, de Big Bang Científicos sobre Ruedas, que es la iniciativa que nos presentará. Antes de darles paso a ellos, que como os decía, son los auténticos protagonistas, yo rápidamente quiero hacer una breve introducción para que sepamos de qué estamos hablando o a qué nos referimos cuando estamos hablando de nuevos formatos. Cuando hablamos de nuevos formatos, nos referimos a formatos como esto que veis aquí, si consigo hacer el scroll. Esto que veis aquí, que el scroll me está fallando un poco, pero, bueno, esto que veis aquí es una historia explicada con la técnica del parallax scrolling, que lo que hace es que los elementos de la página se mueven a distintas velocidades, como veis, y, bueno, esto crea una sensación de profundidad que hace que el relato sea más atractivo visualmente y llame más la atención. Estos dos ejemplos están hechos con una herramienta que se llama Shorthand Social, que es gratuita, también tiene versión de pago, pero estos están hechos con la versión gratuita, y aprovecho para decir que están hechos por dos participantes de la última edición del Máster de Comunicación Científica de aquí, de la Pumpeu, para que veáis algunas cositas que se pueden hacer. Cuando hablamos de nuevas narrativas o de nuevos formatos, además de esto, también nos... Ay, espera. No, no. No. A ver. Ah, perdón. Ahora sí. Bueno, cuando hablamos de nuevos formatos, además de esto que acabamos de ver, de estas historias hechas con Shorthand, que como os decía, lo que trabajan es con la técnica del parallax scrolling, también podemos referirnos a infografías. Lo que veis aquí son infografías que están hechas con pictochart, y que también lo que permite una infografía es explicar de manera visual, pues algo que explicado de otra manera, pues resulta mucho más complejo de explicar. Aquí veis también estos ejemplos que acabáis de ver, también son obra de algunos participantes del Máster. ¿Vale? Luego aquí, bueno, esto en realidad es un vídeo, pero no lo voy a poner, porque si no nos vamos a alargar mucho. Otro ejemplo de nuevo formato sería esto que veis aquí. Esto en realidad es un vídeo de un monólogo científico que forma parte de la iniciativa FAMLAB España. Y la chica que veis aquí es Salva Aguion, que es la ganadora de la última edición. Estos son, como os decía, monólogos científicos. Bueno, aquí no veis nada, pero en el enlace del vídeo, que si queréis lo podéis encontrar en Twitter, lo he tuiteado, esto que veis aquí es otro ejemplo que es muy chulo. Se llama la iniciativa United Sons of Cosmos, y lo que hace es unir divulgación científica, música y astronomía. Esto es una iniciativa de un físico y divulgador científico que se llama, perdón, me he equivocado, de un doctor en astrofísica que es José Antonio Caballero y de un músico-interprete que es Antonio Arias. Y lo que hacen, como os decía, es fusionar música para divulgar la astronomía. Y bueno, como un último ejemplo, por la que yo mostrar formatos muy distintos, esto que veis aquí es una muestra de cienciaes.com, ciencia para escuchar, que en este caso son podcasts científicos. Pues esto sí que es una idea del físico y divulgador científico Ángel Rodríguez Lozano, que es uno de los creadores de muchos programas de radio de divulgación, algunos muy conocidos, como Vanguardia de la Ciencia o El Seño de Arquímedes, de Radio Nacional. Y bueno, en este caso son podcasts y se pueden escuchar a través de la web, te los puedes descargar o suscribirte y escucharlos cuando más te apetezca. Todo esto que habéis visto ahora mismo es un rápido repaso de ejemplos de lo que consideramos nuevas narrativas o nuevos formatos. A continuación los ponentes nos van a presentar sus iniciativas, que ya con intención yo no os he presentado todavía. La idea es que, os digo para que sepáis un poquito la estructura de la sesión, la idea es que cada uno de ellos presenta brevemente, y les he insistido en lo de brevemente, pobres han sufrido un poco, pero les he dicho brevemente, porque con la idea de que acabe de verdad siendo un debate y una mesa redonda, y no acabe siendo un... he venido aquí a hablar de mi libro, cada uno de ellos, entonces ellos brevemente hacen su intervención, explican el proyecto, veréis que no se pueden extender mucho, porque como os he dicho, les he insistido en que sean breves, con la idea de que cualquier cosa que queráis ampliar o comentar sobre el proyecto, cada uno de los proyectos lo podéis hacer en el momento en el que debate, que abriremos el turno de preguntas para que podáis participar todos, y bueno, y si no tiene que ver con el proyecto y tiene que ver con las nuevas narrativas, pues también. Así que, bueno, dicho eso, empezamos. Y empieza Mónica Lalanda. Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Ahí, espera, voy a apagarlo. Pues estoy encantada de estar aquí, lo primero. Siempre me parece emocionante ponerte delante de una audiencia a la que no conoces, y además, variopinta, porque uno está acostumbrado a hablar a médicos que somos mucho más aburridos, así que ver una mezcla de gente es fantástico. Estoy encantada de estar aquí, muchas gracias a la organización, muchas gracias a Cristina por habernos, bueno, pues habernos traído aquí, habernos entusiasmado con esta mesa. Mirad, os voy a hablar de cómics en medicina, y lo primero que tengo que decir es que tenemos un problema grave, los médicos. Los médicos somos terribles comunicadores. Ah, no, lo confundí, es que así somos todos iguales, ¿no? Sí, claro, perdone, señores, médico. Bueno, nos comunicamos mal, este podio en el que nos solemos subir es un problema, y además somos malos divulgadores. Entonces, bueno, pues aparece la idea del cómic, y para muchos de los que estáis aquí, probablemente la asociación así más clara que podáis tener entre cómic y médico sea esto, porque realmente es algo un poquito friki. O incluso, hablando solo de cómic, bueno, pues los superhéroes, ¿no? Parece que es lo que le viene a uno a la mente cuando habla de novela gráfica y de cómic. Pero resulta que la novela gráfica ha evolucionado, y a partir de Mao, sobre todo, que es una novela gráfica sobre el holocausto del año 70 y tantos, pero se ha traducido al español en el 2007 solamente, pues el género literario, digamos, que llega a su madurez y permite que hablemos de cualquier cosa. Estoy haciendo esto, que me estoy extendiendo más de lo que es mi proyecto, para poneros un poco en el escenario, porque es complicado pensar en medicina y cómic. Cómics educativos hay bastante. A pesar de todo, están infravalorados, infrautilizados e infantiles, las tres inf. Hay sobre todo cosas para niños chulas, pero desafortunadamente todavía muy pocas. Y hay lo que llamamos patografías gráficas, que atención, es una palabra que existe solo en inglés y he tenido el privilegio de traducirla, porque nadie la había traducido antes. Es una serie de novelas gráficas en las cuales el autor lo que hace es que cuenta la enfermedad, la suya o la de alguien ha llegado. Esto ya sí se está utilizando, esto se está utilizando como material para estudiantes de medicina en algunas universidades americanas. El potencial es tremendo. Ahora ya sí, ¿qué tiene de especial un cómic? ¿Qué hace que el cómic, os lo estoy yo aquí presentando con enorme entusiasmo, como una herramienta para transmitir conocimientos a médicos o estudiantes de medicina? ¿Qué tiene de especial el cómic? Miradlo primero, tenemos un gusto por la imagen. Si yo os enseño este documento y os le doy un papel en la mano, la mayoría de vosotros vais a decir, ah sí, muy interesante. Son normas sobre cómo mantener la dignidad del paciente en el hospital. Sin embargo, si yo os doy esto, vais a estar todos ya así. ¿Qué dice? Porque tenemos un gusto por la imagen, es una cosa innata en el cerebro humano. La imagen nos gusta, la imagen nos parece atractiva. Os enseño esto, es un artículo fantástico sobre qué cosas en medicina debemos abandonar y probablemente lo miréis con interés, los médicos lo mirarán con interés, pero probablemente pasará, sobre todo en redes sociales. Y sin embargo en redes sociales, precisamente si cuelgas algo como esto, que es el mismo artículo convertido en una infografía, todo esto son dibujitos míos. Pues se hace viral, se hace viral y comienzan los retuits y miles, cientos y llegas a sitios donde nunca has pensado llegar. Este ha llegado hasta la Universidad de Harvard, que se han interesado por él. Todo a partir de un artículo que le ves y está muy bien, pero no deja de ser letras. Es decir, tenemos un gusto por la imagen. Lo siguiente es la magia del cómic. Estamos diseñados de forma innata también para leer cómics. Es alucinante y uno hasta que no estudia el cómic no se da cuenta que en este dibujo, por ejemplo, hay un tío a punto de pisar una cáscara de papel de plátano, en la siguiente caja hay un tío patas arriba con la cáscara del patrón en la cabeza y vosotros queráis o no ya habéis asumido que se ha escurrido, se ha caído patas arriba, pero hoy no lo pone, no lo pone. Son dos cajas con dos dibujos inconexos que vosotros inmediatamente habéis conectado. Esto es alucinante y hasta que uno no lea el cómic y estudia el cómic no se da cuenta de las posibilidades que esto tiene. ¿Esto qué significa? Que es el arte de lo invisible y que uno aplica mucha de su experiencia cuando lee un cómic. Lo hace una lectura muy activa. Otra cosa muy interesante que es de uso después, para lo que os voy a contar en dos o tres minutos, es que nos identificamos con las imágenes muy sencillas de caras. ¿Por qué? Porque cuando yo veo vuestra cara, veo una cara con mucho detalle, pero cuando yo imagino mi propia cara, mi sensación de mi cara son mis ojos y mi boca y nada más. Por eso nos encantan los emoticonos, porque esa es la percepción que tenemos de nuestra propia cara. Nos identificamos con caras sencillas, con caras de cómic. Otra cosa interesantísima que nos hace el cerebro, la jugarreta de que buscamos caras. Yo no os puedo decir que eso es una patata, porque es que vosotros, aunque no queráis, habéis visto una cara. Aunque no queráis, habéis visto una cara. Y aunque no queráis, habéis visto una cara en un puñetero macarrón. No solamente eso, sino que le habéis añadido emoción a la cara. No es un macarrón cocido, no es una cara, sino que la habéis visto con una cara con cierta emoción. Eso es absolutamente fantástico y muy utilizable, porque a simple que sea el dibujo de una cara, os va a gustar, lo vais a entender, lo vais a aceptar, os vais a identificar. En fin, crea una serie de emociones que no hay en ningún otro género literario que produzca. Nos permite, como Agustina Herrero en el diario Dura Volatil, que me encanta, nos permite leer olores, nos permite ver olores. Eso no existe en ningún otro género. Nos permite ver ruidos. Es decir, añade todo tipo de sentidos a una lectura. Es una lectura que haces de una forma completamente diferente que una lectura normal, porque te imbuyes muchísimo más, formas parte de ello. ¿Cómo se está utilizando esto? El cómic de médico a paciente, con información a través de cómic. Por ejemplo, la Sociedad Española de Patología Mamaria tiene un cómic precioso en el que explica a una mujer que tiene un cáncer de mama qué va a pasar durante su tratamiento. Fijaros el potencial que tiene esto. Está muy poco utilizado. Explicar a pacientes con diferentes niveles culturales, preocupados, vulnerables, explicarles algo tan importante como su enfermedad de una forma que lo entiendan, que se lo lleven a casa, que lo repasen, que lo puedan mirar con su familia. Es decir, que resulte útil, no como lo que está pasando ahora. Que seguimos informando fatal a la gente de sus enfermedades. Y el conocimiento y la información es parte del tratamiento. Otra facilidad que nos dan las patografías gráficas, que nombre tan precioso, es que nos permite a los médicos ver la enfermedad que describe el autor de la patografía gráfica, nos permite verlos reflejados. Y nos están dando un feedback tremendo de cómo se sienten ellos, cómo se sienten los pacientes, cómo les hacemos sentir muchas veces. A mí esta imagen del paréntesis me causa verdadero agobio. El pensar que efectivamente eso es lo que hacemos. Hacemos sentir al paciente pequeño. Hacemos sentir que el paciente es una enfermedad y no un enfermo. O lo mal que nos comunicamos. Esto es de Alicia en un mundo real. También sobre una paciente con cáncer de mama que pide explicaciones a la médico y le dice una muy clara, la médico soy yo. Esto hasta que no lo ves así escrito y piensas que esto lo ha escrito un paciente, pues no te das cuenta, ¿no? Es decir, esto llaman la reflexión, que es realmente lo que necesitamos. Aquí es donde empieza lo mío. Aquí es donde empieza la parte que, digamos, en la que yo estoy trabajando y es nueva. Ahora, ¿cómo enseñar a través del cómic algo al médico o al estudiante? En el caso mío lo estoy utilizando para enseñar comunicación, ética, deontología. Porque ¿qué está pasando? Tenemos un problema gravísimo ahora mismo en las facultades de medicina, no en las españolas, sino general en el mundo. Y el problema que tenemos es que no estamos siendo capaces de llegar al estudiante y su nivel de empatía, su nivel de moral disminuye mucho más abajo que cualquier otro estudiante de otras universidades, de otras carreras. Eso es terrorífico, ¿no? Uno espera que los médicos sean los más empáticos, sean los más humanos y sin embargo no está ocurriendo, ¿no? A nivel de tercero la empatía del estudiante cae. No somos capaces de enseñar ética y además en los estudios que hay dicen que lo consideran aburrido en la forma que enseñamos ética. Bueno, pues de ahí parto yo. Vale, os he contado todo el rollo, ¿no? Pero aquí está el médico prejuicioso que dice pero a ver, tú lo que estás diciendo es un poco tontería. ¿Cómo vas a utilizar todo esto? Sí, son cosas muy graciosas las que has contado, pero ¿qué? ¿Qué beneficios puede tener el cómic? Beneficios reales para enseñar, como os digo, lo que yo propongo que podemos enseñar. Humaniza la enfermedad porque pasas de la diabetes al enfermo diabético. Favorece la reflexión porque te permite una lectura mucho más pausada en la cual retrocedes, te quedas en una viñeta, avanzas, vuelves, vas, vienes, utilizas tu experiencia, te involucras, es una lectura mucho más activa. Mejora el aprendizaje, ¿por qué? Porque añades emoción y ya sabemos de sobra que la emoción facilita el aprendizaje. Aporta nuevas habilidades, esto es interesantísimo. Hay estudios ya que dicen que la habilidad de diagnóstico es similar a la habilidad de entender un cómic, en la cual tú estás captando ideas, estás captando cosas, dibujos, imágenes, lo que te da uno, lo que te dice otro, y tú al final tienes una idea o haces un diagnóstico diferencial inicial. Es lo mismo que leer un cómic. Lees cosas, la mitad no están ahí y te las tienes que imaginar. Es una habilidad interesante y diferente. Y nos permite tocar cosas que son intocables. Bueno, como parte de un máster en ética médica, llego a la conclusión de que el cómic está ahí para usarle. ¿Cómo es posible que no lo estemos haciendo ya? Entonces comienza un proyecto de innovación docente que la Universidad de Zaragoza y en particular el profesor Rogelio Altisén me abre las puertas a sus clases de comunicación y profesionalismo médico. Y entonces decidimos hacer un estudio ciego con los 270 alumnos de tercero de medicina divididos en dos grupos. A unos se les da la parte de confidencialidad como se les da siempre con casos prácticos y clases magistrales y a otros se les da con cómics que yo creo exclusivamente sobre confidencialidad. Lo medimos de una forma muy científica y resulta que es un éxito total. Nos damos cuenta que funciona fantásticamente, que aprenden, que retienen, que se involucran, que se animan a participar, en fin, que tienen unas características que hasta ahora no se habían visto en clases teóricas. Y ya de ahí me lío la manta a la cabeza completa y decido convertir el código de ética de los médicos, el código de odontología, que es el clásico libro lleno de números y cada uno con una regla de cómo debemos comportarnos, esto es la ley de los médicos, además por ley estamos obligados a cumplirla, pues lo reconvierto en el libro Conciencia Médica, que son 12 capítulos, con 48 cómics distintos, 170 y no sé qué páginas, y en los cuales divido el código y lo reconvierto con ironía y con un tono satírico totalmente. ¿Cómo sería la medicina? Si la practicáramos sin ética y sin odontología, solamente conciencia. Es decir, es una larga lista de burradas de médicos actuando francamente mal. Este viaje ha sido absolutamente fascinante, pero uno de los puntos para mí álgidos ha sido contar con que Forges leyera los cómics, leyera el manuscrito y me regalara este libro de la landa médica donde la Salle, dibujante de prueba, ayuda, conciencia médica, sentido común y humor al paciente y al doctor. Para mí Forges y Quino son como Dios, entonces para mí tener en la contraportada de mi libro Forges es como, bueno, no sé, es un sueño, solamente lo puedo describir así. Bueno, os paso ya, es lo último, el vídeo que explica un poquitín el libro y con eso pasamos a otro tema. ¡Gracias! 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 Así pues, situación, salud sexual masculina, la esfera más íntima del hombre. Teníamos consejos y que ayudar en salud sexual masculina y por tanto decidimos crear una app que se llamaba Disfruta Más. Un nombre discreto, un nombre sencillo, un nombre elocuente. Básicamente va dirigida al público en general, a personas que no son profesionales de la salud, a hombres o bien a las mujeres cuya pareja es un hombre. Y lo que pretendíamos era el poder tener esta app en un dispositivo de uso personal. Evidentemente es una app para usar en el comedor a la hora de la cena o un martes. Por tanto creímos que el tener una app y que por tanto quien la quiera consultar escaneando ese QR pueda verla, compartirla con la pareja, era una buena cosa. Por tanto, lo que hicimos fue crear esta app para resolver o para ayudar en lo que era un problema de salud masculina. Tiene dos partes, la app, la podéis descargar, es una app abierta, es una app para el público en general, no hay problema. Una consulta virtual con tres test que tú puedes enviar directamente desde la app a tu uro. Además cuando vas al médico, pues hombre, no son muy agradables. Enfrío, mide. Tú envías el test y dices creo que necesito ayuda. Bueno, así, discreto. Discreto pero cercano. La app también te permite localizar, geolocalizar el urologo según donde estés tú con la app. Entonces, pedir visita gracias a un acuerdo que hay con doctoralia, por mail el test. Y luego hay una parte de información sobre sexualidad que es lo que tiene un playful design. Bueno, el tema de gamificación, esto significa que se ha pensado con el juego de los videojuegos. Es una app que estamos en rojo, conforme la app vamos pasando temas a rojo, a vida azul, y si encima me la entiendo y contesto bien los test, me aparecen esos topos verdes. ¿Vale? Una manera diferente de hablar de salud sexual masculina. Pero creímos que los profesionales no podían quedar fuera de gamificarse, ludificarse, divertirse y aprender. Por tanto, supongo que todos conocéis este juego sobre preguntas, sobre temas diversos, algunos triviales. Y así nace Tripharma. Tripharma es una app dirigida a profesionales de la salud que ayuda a formarse y a competir formándote, si quieres, en salud 2.0. Esta app es del 2014 y por tanto ha sufrido evoluciones. Hoy en día tiene cinco bloques científicos y como veis el último son preguntas de examen del CIR, del MIR y de LEIR. Tú seleccionas a qué colectivo perteneces y por tanto te saldrán preguntas de medicina, farmacia o enfermería. ¿Juegas? Juegas con oponente, hay un ranking, 630 preguntas. Bueno, estamos en fase de lanzar retos y como veréis es divertido. Encima juegas con otros y puedes ganar. Sí, sí, ¿os acordáis? Hay gente a la que le gusta ganar. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando vamos a ver los datos, y no os voy a pensar con mucho dato, las dos apps han superado el terrible y temido número de 500 descargas. El número que no es la mayoría de las apps de salud. Ahí queda dicho. Por tanto, yo ya estoy contenta con Trivifarma mucho más. Los usuarios, como veis, son muchos. Pero 71 segundos y 40 segundos significa que el usuario no solamente la descarga, hace tres clics y se va, sino que realmente la está usando, ¿no? Jugar un minuto y medio en Trivita te da tiempo a contestar bastante. A tu oponente en modo síncrono. Porque evidentemente tú, si no estás jugando en modo síncrono, cuando tú falles el otro no va a contestar. Ese tiempo, no está en ese momento online, pues no contesta. Trivifarma tiene un premio. Y yo creo que haciendo caso a Mary Paul, cuando en trabajo, en diversión, el trabajo se convierte en un juego. Aquí acabaré. Pero como soy así, os pongo los Sherpas, ¿vale? Los Sherpas es una pregunta y lo dejaremos aquí para dar paso al siguiente ponente. Ponente, ¿y qué ocurre cuando 50 referentes de 14 colectivos participan en una desconferencia sobre salud digital? Sherpas 2.0. Gracias. A los que os gusten los universos paralelos, hacéos cuenta de que ahora mismo yo estoy hablando por mí y por otras 20 personas que son las que conforman Big Bang, científicos sobre ruedas. Y cuando nos dijo Cristina lo de hablar sobre nuevos formatos, no tenemos tan claro hasta qué punto nosotros podemos hablar de nuevos formatos. Nosotros, la verdad es que somos más de Newton que de Arquímedes. No nos creemos mucho lo del momento Eureka, ese momento fantástico en que resuelves la vida. Yo creo que está un poco, ahora que Mónica ha introducido un poco el tema, está un poco sobrevalorado, como lo del orgasmo múltiple con la pareja. Y es... sabéis de lo que hablo. Bueno, pues la realidad es que nosotros somos más de Newton, somos más de subirnos en los hombros de lo que han trabajado los demás e intentar aportar un poquito desde ahí. Y por eso, yo creo que un poco siguiendo la línea del señor James Nesmith, que cuando en el siglo XIX a finales, él era profesor de instituto, en un instituto de Springfield, en Estados Unidos, y le dijeron, bueno, para la temporada de invierno, allí que nieva bastante, inventa un juego de deporte que podamos hacer en el gimnasio. Y Nesmith, después de darle muchas vueltas y recordando el adagio que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, lo que hizo fue coger un poquito de las normas del fútbol, otro poco de las normas del rugby, otro poco de otros deportes, y creó el baloncesto, tal y como lo conocemos hoy en día, más o menos, antes de que se perfeccionara por reputados expertos. Nosotros siempre decimos que Big Bang se lo debemos todo a FameLab, un concurso de monólogos científicos, como ya se ha dicho, en el cual no solo nos encontramos los que formamos Big Bang, y surgió el amor entre nosotros, sino también nos encontramos con una excelente formación. Es un certamen que empezó hace más de 10 años en el Reino Unido y que ahora mismo extiende sus tentáculos por muchos países, como veis en el mapa, y por más que vendrá el próximo año. Y os animo a todos los que estéis interesados en comunicación científica en participar en él. Allí encontramos un poco la idea de los monólogos científicos, que nos la daban ellos, y quizá nuestra pequeña aportación fue decir, bueno, además de ese modelo de comunicación, de ese modelo de déficit que comentaban ayer, de tú no sabes de ciencia, yo te vengo a explicar ciencia, la gente está esperando bastante más, así que lo que hacemos es que en los espectáculos de monólogos que hemos ido rodando a lo largo de estos años por el mundo, introducimos toda una parte donde dialogamos con el público, ya no son preguntas y respuestas. La gente tiene sus opiniones, tiene su formación, en ocasiones muy buena, como comentaban ayer Gema y Carolina en su taller, de qué saben los científicos del público, y establecemos un espacio de debate, un espacio donde tratamos inquietudes, intentamos hablar un poco, siempre con humor, pero también intentando escuchar a la gente lo que tiene que decir de la ciencia y tecnología, que tiene mucho que decir, y por eso también pensamos que es fundamental formar a los científicos en comunicación científica. Hacemos talleres para científicos, hacemos science slums, hacemos masterclasses, que no se sabe por qué al decirlo en inglés parece que suena mejor. La idea es intentar combinar artes escénicas y comunicación científica para mejorar la capacidad de comunicación de los investigadores cuando se dirigen a cualquier tipo de públicos, no necesariamente divulgación, cualquiera, incluso para intentar no dormir a los tribunales de tesis. Es un reto, pero ahí estamos. Y por eso mismo, bajando un poquito en la pirámide poblacional, pensamos también que es fundamental empoderar a la gente que viene, a los que están llegando a la ciencia y la tecnología, y por eso uno de los proyectos en los que trabajamos es Locos por Ciencia. Allí la idea es ayudar a profesores de secundaria y bachillerato y a los alumnos a que ellos mismos creen sus temas y sus monólogos de ciencia sobre diversos aspectos de la ciencia y la tecnología, que lo representen frente a sus compañeros, que ellos mismos decidan cuáles son más representativos y que aquellos agraciados puedan viajar a conocer de primera mano el CERN y la ciencia de hoy en día tal y como se hace. Igualmente, para aquellos que son más tímidos o para aquellos que les encantan los formatos audiovisuales, como mencionaba Bienvenido ayer en su taller, pues tenemos también el proyecto Ciencia Clip. En eso lo que intentamos es guiar un poquito a los chavales para que creen sus propios vídeos, que ahora nos pondré, pero es que os recomiendo mirar. Este, por ejemplo, de Body Symmetry, es impresionante. Y uno se plantea hasta incluso si son estudiantes de secundaria de aquí. Y lo son. Es fantástico. De verdad que os recomiendo que echéis un vistazo a todos los vídeos que crean ellos y la forma que tienen de comunicar la ciencia que hay detrás. Igualmente pensamos que hay que seguir avivando la llama de los más pequeños. Y esa llama, por la curiosidad con la que todos nacemos, pero que no se sabe muy bien por qué, con la edad se nos tiende a apagar un poquito. Así que nuestros compañeros Elena y Uriol, que son, además de científicos, clowns, tienen un taller de clountifics, en el cual, mediante experimentos y con los chicos, pues intentan mantener viva esa llama hasta que puedan hacer su propia investigación. Y por último, además de intentar que otros expliquen su propia ciencia, también pensamos que la ciencia puede ser un vehículo muy fuerte para traspasar muros. Muros que a veces son mucho más infranqueables que los de la cuarta pared de un escenario. Muros que son mucho más excluyentes y que mantienen a una parte de nuestra sociedad fuera. Así que hemos creado el proyecto Ciencia en los Márgenes, que pretende utilizar la ciencia como vehículo para acercarnos y para aportar un poquito en el restañar heridas a colectivos como mujeres maltratadas, como presos en cárceles y como jóvenes en reclusorios para menores de edad. La idea es conjunta, con Solidarios para el Desarrollo y igual que el diálogo que mantenemos con el público en nuestro espectáculo de monólogos normales, yo casi diría que es más enriquecedor para nosotros que para el público. Porque el contacto con esos colectivos, el contacto con esa gente, lo que te transmite esa gente, valoras doblemente. La ciencia que les estás llevando y el poder estar directamente hablando con ellos y mirándoles a los ojos. Es una experiencia que nos cambia bastante, la verdad. Con todo esto, como veréis, no he contado nada especialmente innovador. Todo esto ya existía. Todo esto ya lo han hecho en otros sitios. Nosotros pensamos simplemente que si las distintas formas en que lo transmitimos pueden generar una pequeña semillita en cualquiera de los que nos ven o en cualquiera de vosotros que estáis ahí, para nosotros ya es ganancia. Porque, como os decía antes, nosotros somos más de Newton que de Arquímedes. Muchas gracias. Aplausos Pero, bueno, no. Un momento. Sí. No. Ya. Vale. ¿Soy yo la que hace ruido? Bueno, ¿qué puedo decir? Ahora Daniel ya me ha desmontado toda la sesión, porque ha dicho que estos no son nuevos formatos, yo vengo aquí a hablar y no tiene nada de nuevo. Bueno, ya lo dijo, ella nos avisó que iba a provocar, ya su intervención ha empezado y ha acabado provocando. Yo tengo aquí un montón de preguntas que hemos estado nosotros, mil arriba, mil abajo, decidiendo qué comentábamos, qué debatíamos, qué no debatíamos, pero más interesante que yo lance todas las preguntas que hemos pensado, creo que es que vosotros lancéis las preguntas que tenéis ahora mismo en mente. Vale, entonces abrimos turno para que podáis participar. ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Si no, empiezo yo para ir calentando y animando el debate. Sí, en el tema de utilizar el cómic para medicina, también resulta que para comunicarse con políticos en temas de, por ejemplo, de conservación ambiental es la única herramienta que existe. Yo me he encontrado en Estados Unidos, hablando con políticos en Florida en particular, no entienden nada, o sea, tienen el nivel educativo de un niño de primero de AGB, realmente. Y, obviamente, si seguís lo que está pasando con Donald Trump, entenderéis lo que digo. Y entonces he encontrado que la única manera de explicarles temas de por qué hay que conservar ciertos peces y cuándo crecen y cómo, etcétera, es que he tenido que dibujar solo en cómic. O sea, he tenido que dibujarles de que si sigues pescando tendrás este pescadito así pequeño y que esto no tal. Es la única manera de comunicar algo a este colectivo. Entonces, muchas veces nosotros sobreestimamos el conocimiento de nuestra audiencia, en especial políticos, y tenemos que pensar cuál es el mínimo común denominador. Y, de hecho, el cómic es espectacular para comunicar cualquier mensaje. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te voy a decir? El cómic es una herramienta que te vale a cualquier nivel, cualquier nivel cultural, edades, y, de hecho, fíjate, una cosa que me está sorprendiendo a mí de mi cómic es que hay gente que me dice cogió el cómic el niño de tres años, mi hijo de tres años, y se le ha leído entero. Es decir, te da posibilidades de llegar a una audiencia muchísimo más amplia. A los políticos españoles les vendría también muy bien leer cómics. ¿Qué programa utiliza para desarrollar los cómicos? Me da esta vergüenza decirlo para los ilustradores de verdad que hay en esta sala, porque lo mío es de lo más sencillo. Yo dibujo con un rotulador negro, escaneo y coloreo con un Paint Shop Pro, que debe ser lo que utilizan en los colegios los niños de primaria para colorear. Porque no sombreo. Es decir, mis dibujos son muy sencillos y podrían ser, a lo mejor, un poco más complicados ahora que ya llevo muchos años dibujando, pero me gusta la sencillez porque le da fuerza a la expresión y, sobre todo, porque utilizándoles en redes sociales como las utilizo, esa rapidez de entender el mensaje que estoy pasando, me hace que prefiero no hacerles complejos, sino mantenerles con un aspecto un tanto infantil. Si te gusta dibujar e ilustrar, la verdad es que ahora mismo hay herramientas muchísimas y muy complicadas. Pero empiezas por una sencilla, como empecé yo, y ya no te vas. Te quedas ahí. Alfonso, estoy aquí aprendiendo catalán. Es que bien, este viaje servía para eso también. Hola. Están muy interesantes los proyectos y quería saber un poco más a ustedes que tienen la experiencia, la otra cara, la del usuario, finalmente, del cómic, del juego, del clown, porque yo sé que, de todos modos, la ciencia está un poco estigmatizada, ¿no? Y cómo lo ha recibido este alumno que ve que también el que hace clown puede hacer ciencia, es una científica, en el caso de Big Bang Theory, en el caso de los juegos, en el caso de los cómic, ¿cómo lo ven ellos? O sea, ¿cómo han sentido ustedes la respuesta de ese usuario ante, digamos, este cambio de paradigma? En el caso de las artes escénicas, la verdad es que nadie tiene un solo interés en la vida. Entonces, te encuentras con que mucha gente, además de la ciencia y la tecnología, pues le gusta el arte, la cultura, la historia, la sociedad, lo que sea. Así que es muy natural para mucha gente, de hecho, ya tienen en su rato libre un bagaje de artes escénicas, a lo mejor. Y si no, también muchas veces descubren que es otra forma de expresarse, es otra forma de comunicar, de contactar con la gente. Así que, en general, la respuesta es muy positiva. Incluso la gente más reticente y más tímida a la hora de expresar a través de su cuerpo, entre los cuales me incluyo. Muchas veces es romper esa barrera y atreverte a hacerlo. Yo en el caso de las apps, lo primero que quiero decir es que de todo no se puede hacer una app. O sea, porque parece que a veces hay la fiebre de que todos son apps. Supongo que todos habéis experimentado, me las bajo todas y las borro todas, porque me he quedado sin espacio. Entonces, el tema de las apps, yo creo que hay que hacerlas muy verticales y que hagan pocas cosas muy bien hechas. Yo os he enseñado una que es para aprender Salud 2.0 para profesionales de la salud. ¿Cómo lo han recibido? Yo creo que más de 4.400 profesionales de la salud jugando a Trivifarma a mí me dice mucho. O sea, a los profesionales de la salud les gusta jugar y si encima aprenden, esto ya es la bomba. Quizás es que son tímidos, somos tímidos para comunicar y ostras, tú que el señor doctor diga que juega al trivial, eso todavía ha de llover un poco. Pero bueno, y luego en el caso de Disfruta Más, bueno yo creo que un poco volviendo a lo que os decía de que lo usa en su esfera más personal y más íntima, pues evidentemente lo recibe mucho mejor que vapulearlo a los cuatro vientos. Y en el caso del cómic, para mí ha sido una sorpresa encontrarme que hay mucho menos prejuicio de lo que yo me esperaba. Yo me esperaba que se iba a recibir como, venga, cómics para nosotros, los médicos. Y sin embargo, sorprendentemente, está siendo un éxito. De hecho, estamos a punto ya de ir a una tercera edición porque está siendo un éxito y se está vendiendo muy bien. También es cierto que he tenido el privilegio de que la Organización Médica Colegial, que es un estamento que nos incluye a todos los médicos en España, me ha ayudado la publicación del libro y digamos que ellos han ofrecido también esa cara como que ellos me han presentado en sociedad. Como diciendo, este médico que ilustra ha sacado un cómic, pero merece la pena. No sé hasta qué punto, nunca lo sabré, el hecho de ir respaldada por una organización seria ha ayudado a que el cómic se reciba así, ¿no? Como una herramienta válida. No lo sé. Bueno, yo primero de todo quería preguntar dónde se puede comprar este cómic. Que tengo una hermana que es estudiante de medicina y tiene poca mano izquierda. O sea, que le iría bastante bien entender cuatro cositas de ética, quizá. Y usando esta broma también quería preguntaros qué opináis, no lo tengo muy claro aún, del humor como medio para llegar a la gente. Es decir, voy a hacer un preámbulo. Bueno, hay Big Bang Theory, hay Big Bang, hay muchas cosas ahora que juegan entre ciencia y humor, Orbitalike y compañía. Pero no sé hasta qué punto, es verdad que tiene más éxito, pero yo siempre he imaginado los medios de comunicación, lo que realmente la gente los usa muchas veces, es para subir lo que hacías con el médico, de subirle a un peldaño. No sé hasta qué punto dentro de la sociedad, y más aquí en España, estaría bien que se valorase más a la gente que es científica, intelectual, y menos a los tideracheros graciosillos. Entonces, no sé, yo me imagino en el caso de los cocineros, que en diez años han pasado de ser cocineros a ser chefs, todos ellos, y esto es una cosa que ha hecho la televisión y los medios. Y no sé hasta qué punto, es verdad que el humor llega, pero no sé hasta qué punto el enfoque, si se quiere revalorizar la ciencia o subirla de peldaño, no sé hasta qué punto ayuda. A ver, el cómic, este cómic está diseñado para médicos y estudiantes de medicina, pero para el público en general también, tiene una doble lectura, para que la gente sepa lo que puede esperar de los médicos, se sienta identificado, se ría. Con lo cual está, de hecho ahora mismo están todos los escaparates de los relays, de los aeropuertos, de las estaciones, es una pasada pasar por ahí y ver tu libro ahí en el escaparate, impresiona. Respecto a lo que dices del humor, a ver, yo considero que el humor es una herramienta fantástica, pero también estoy totalmente de acuerdo que uno no se puede quedar ahí, ¿no? El humor lo que nos vale es como herramienta para que la gente quiera profundizar. En el caso de mi libro, por ejemplo, cada capítulo lleva un tema, cada capítulo lleva un código QR y con ese código QR llegas a los artículos del código deontológicos serios. ¿Qué consigo con eso? Que a través del humor y de engancharse y de reírse un rato, la gente, mucha gente, además entre a leer la parte más densa, en este caso no es científica, pero es la parte densa, la parte de la teoría que conlleva. Entonces yo creo que el humor es una herramienta para entrar y para atraer a un público que a lo mejor de otra manera no hubieras atraído. No sé lo que opinan mis compañeros de mesa, sin mesa. Hombre, yo creo que antes mencionaba Mónica que ya está pasado lo de la letra con sangre entra, es que el conocimiento con humor entra, pero entra de calle. Respecto a la credibilidad o no, yo creo que a todos nos gusta pasarlo bien, entonces en ese sentido a nadie le amarga una sonrisa o una carcajada. Respecto a la credibilidad, en nuestro caso concreto, no puedo hablar por otros, teníamos la ventaja de que los investigadores, como mencionaban ayer Mónica y Carolina, Gema y Carolina están muy bien vistos. ¿Tantas Mónicas? La credibilidad la tienes ahí prácticamente. Entonces introducir algo de humor, hacerlo ameno, no te mata, te hace más fuerte. Es verdad, quiero decir, es mucho más fácil y la gente se lo pasa bien y lo hace. Claro, tienes que dosificar, también hay que distinguir lo que comentabas tú, los comunicadores de ciencia hablando de ciencia o el humorista hablando de ciencia. Son dos formatos diferentes. El humorista es humorista profesional y trabaja en un campo. En este caso nosotros trabajamos en el campo de la comunicación científica. Usas el humor como un aditamento, pero no puede ser tu leitmotiv, ¿no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo y muy a favor de todo. O sea, yo me río, soy el primero que me río, pero no me refería a la credibilidad, esto no lo ponía en duda, me refería más a la imagen. Es decir, como elemento publicitario de la ciencia. Es decir, si siempre una persona que es, bueno, tampoco soy psicólogo ni nada, pero yo qué sé, si una persona que es didrachera y es graciosilla, siempre será el graciosillo del grupo. Y no sé si, no digo de combinar esto, pero sí que es verdad que creo que quizá faltan programas o enfoques de, como más solemnes, más de alzar, tipo los ingleses o los anglosaxones en general, que siempre tienen alguna figura, a la que se toman seriamente, y el hombre también hace bromas y compañía, pero ese enfoque es otro. Pero en la credibilidad en ningún momento lo he puesto en duda, era más que nada la imagen que puede despertar. Yo creo que son complementarios, sí. O sea, ¿a quién no le gusta un Carl Sagan o un Richard Attenborough? Pues, claro, pero ¿por qué no también tener a un Darick Jiménez o a otra persona? O sea, yo creo que son enfoques diferentes y además yo creo que cuantos más usemos, mejor llegaremos. Porque cada cual, ayer hablaban, ¿no?, de quiénes son kinestésicos, quiénes son auditivos, bueno, pues igual aquí, ¿no? A cada uno le entra un tipo de mensaje, un tipo de canal, un tipo de humor, creo que uniendo fuerzas. En el caso de los médicos, esa parte la tenemos bien cubierta. Es decir, el médico muy serio, con una imagen muy trascendental, todo eso está ya bien, suficientemente cubierto. Con lo cual el médico que aparece con cómics, pues es a lo mejor lo que estaba faltando. O sea, que en el caso mío, en el caso de los médicos, quizá es un poco diferente, ¿no? Hola. Bueno, y pregunten más que todo, si yo tengo un conflicto con lo del humor y transmitir conocimiento, ¿no? Que me gusta mucho la comedia, de hecho me gusta la comedia, me gusta reírme, yo soy un payaso, pero no me gusta prepararlo, ¿no? Y yo, mi pregunta es, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, ¿cómo evalúan el impacto en el caso de la comedia? Pues, ¿cómo evalúan el impacto que han generado en el interlocutor, no? Por ejemplo, si es una performance de comedia, si se ríen, bueno, ha sido un éxito, ¿no? Si se lo han pasado bien, ha sido un éxito. Pero, ¿cómo evalúan si realmente han generado una vocación, si han cambiado la imagen que se tiene del investigador, si han creado aspiraciones, o si se ha roto algún estereotipo? O sea, si se ha generado un impacto real y a posteriori. Esa es mi pregunta, ¿cómo le evalúan? Y ¿cómo rompen? Porque a veces los adolescentes, nosotros, son bastante puñeteros. Entonces, a veces, porque a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le cae bien Javier Cámara. A mí no, no lo soporto. Pero a todo el mundo, si le van a escoger, quisiera ser Javier Bartén, ¿no? Porque es el éxito, el otro es el simpático. Entonces, por ejemplo, ¿quiere ser un científico divertido o un científico que trascienda en la historia, ¿no? Que deje una huella y no sé si se crea impacto. Porque creo que a veces, no sé, para mí es más efectivo el modelo aspiracional que el modelo simpático. Porque a mí me da miedo, por ejemplo, nosotros con la comunicación que hacemos, me da mucho miedo caer en el error de que siempre, no dejamos de ser señores mayores que llegamos a hablar con chavales. Por mucho que nos hagamos los divertidos, somos señores mayores tratando de ser divertidos. Entonces, es como tú recuerdas a tu tío cuando eras pequeño, ¿no? Y llegó tu tío haciéndote el truco de la moneda o quitándote la nariz. Claro, te reías porque eres un señor mayor, no le debes decir, eres imbécil, ¿no? Pero, a ver, porque eso es lo que quisiera saber yo. ¿En qué momento, cómo lo evalúan, cómo se dan cuenta si, vale, están pasando un rato, se están creando un impacto o si hay media? No sé si he tomado nota de todas las preguntas. Pero, a ver, la evaluación de las carreras, eso se necesita tiempo, ¿no? Para saber si los jóvenes se dedican a una carrera científica o no. No es nuestro objetivo número uno, pero para evaluarlo necesitas una serie de años. Hasta ahí todavía no hemos llegado. La evaluación de hasta qué punto es útil o no. Bueno, nosotros siempre lo decimos, nosotros contamos ciencia y hablamos de ciencia. Y queremos que la gente se entretenga con eso. Y si se ríen, estupendo. Pero si no se ríen, tampoco pasa nada. Es decir, no lo contamos en función de las carcajadas que se echa la gente. Porque para nosotros, como os decía antes, el humor es el vehículo, no el fin. Y en ese sentido estamos más tranquilos. En el sentido de decir, bueno, lo que nos interesa es que la gente tenga una curiosidad por la ciencia. Tampoco sé si queremos que todos sean científicos y tecnólogos. Sí, no, no. Mi pregunta es, ¿qué es el resultado? Bueno, por eso te digo que a nosotros nos centramos en si a la gente le despertamos una curiosidad hacia la ciencia, independientemente de que se dedique luego a ella o no. Y en ese sentido lo que sí hemos hecho es, bueno, algunas evaluaciones de cómo han ido los espectáculos, sobre todo en los chicos de secundaria y los alumnos con los que trabajamos. Una evaluación como en cualquier otro proyecto. Miras un poco qué interés, qué conocimiento tienen antes de hacer las actividades y miras un poco después. Nada más allá en la evaluación. Lo de las carreras yo creo que requiere un seguimiento de largo plazo. No, pero es que se queda de lo que es el libro porque bueno, las distintivas son los pequeños. Nosotros, o yo, en el caso del cómic, sí que me pareció muy importante hacer una valoración formal antes de decidirme a hacer un libro completo. Y la forma en la que medí lo que tú preguntas, ¿de qué manera mides el impacto de si el cómic ha servido para transmitir conocimientos y no solamente para divertir? Pues lo que hicimos fue, con los cómics que creamos para los estudiantes, dividimos la clase, que eran 260 alumnos, en dos grupos. A principio de curso a todos se les puso a solucionar un caso de confidencialidad en el cual ellos tenían que contestar y eso se valoró con un checklist. Se hizo todo de una forma totalmente valorable y contabilizable. Se les puso un caso parecido a final de curso y se comparó cómo habían respondido el grupo control y el grupo cómic. Luego valoramos por separado las preguntas del test del final de curso, las preguntas de respuesta múltiple, las que eran sobre confidencialidad y por último les pasamos un test de satisfacción. Entonces con esas tres cosas juntas pues pudimos de alguna forma medir lo mejor que puedes medir en estos casos de proyecto de innovación docente y vamos, dio un absoluto éxito a la utilización del cómic. Me parece una pregunta relevante. Yo no me habría atrevido a meterme directamente con los cómics sin haber valorado antes que valían. Tengo un momento la palabra. Boicot ahora. Perdón, ahora me meto yo también en la conversación. Ya que me han dicho que soy moderadora, pues ala, yo también. Aprovecho y hago mi pregunta. En línea con lo que acaban de comentar, que es creo una cosa que siempre es clave, ¿cómo se mide? ¿Cómo medimos? Entonces veo que estamos hablando mucho de cómo lo recibe la audiencia y de cómo medimos el éxito de la audiencia y o sea del público. Pero yo ahora quiero darle la vuelta y bueno, creo que quizá en el caso que es más aplicable es en el de Mónica Moro porque en los otros dos casos son iniciativas un poco especiales. Ya veréis por qué lo digo. Decía que quiero darle la vuelta. ¿Cómo convencemos? Es decir, ¿cómo medimos y cómo conseguimos convencer a la organización que hay detrás, la empresa, la institución, que sea, de que vale la pena apostar por estos nuevos formatos? Y decía que en vuestros casos son un poco diferentes porque no es que tengáis que convencer a alguien sino que lancéis una iniciativa. Entonces creo que es un poco diferente. Pero pensando en muchos de los que estaréis aquí que trabajáis en un centro de investigación, en un instituto, en la organización que trabajéis y a lo mejor estáis pensando ostras, me gusta todo esto que cuentan pero, claro, yo no puedo poner en marcha unos monólogos o no puedo poner en marcha una app sin tener el visto bueno de los que están arriba. ¿Cómo convencemos a esos que están arriba de que apuesten, que vale la pena hacer una app? O bueno, en tu caso, ¿cómo organización médica colegial se anima a apostar por el cómic? ¿Qué diríais? Yo creo que Mónica y yo coincidiríamos en parte de la respuesta y eso que somos las antípodas la una de la otra y nos llamamos igual, ¿verdad Mónica? No, yo creo que coincidiríamos yo siempre digo que soy tozuda yo creo que Mónica hasta puede decir obstinada pero que básicamente lo que hay que ser es si tú realmente crees a pies juntillas que eso sirve para algo coge todos aquellos argumentos que tú veas y repítelos y repítelos y repítelos y repítelos y solo di déjame probar y entonces eso al final cloc, 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 cloc y te dejan probar y cuando te dejan probar bueno, evidentemente ya sabes que te la juegas que puede salir bien o que puede salir mal pero incluso si sale mal algo se aprende o sea, yo bueno, no ya lo ha dicho Cristina estoy en un laboratorio farmacéutico explicarle a un laboratorio farmacéutico de hacer unas apps gamificadas para los señores y señoras profesionales de la salud no fue nada fácil hace dos años ¿qué ocurre? que supongo que llega un momento que si tú realmente vas dando argumentos ¿no? de es diferente probémoslo ¿y si funciona? te haces preguntas buscas respuestas bueno, vosotros que estáis todavía en espectros un poco más fuera ¿no? de que los juegos realmente al final hay que encontrar a alguien que haga clic y te deje probar eso sí no desaproveches esa oportunidad porque igual no te dan otra en tu organización por tanto hay que probar hay que lanzarse a veces sin paracaídas y salga bien o salga mal hay que explicarlo eso también es importante la honestidad en todo esto hace que la organización al final te dé confianza y somos personas vivimos en sociedad y de eso se trata yo no os voy a hablar de Royce ni nada parecido porque no es mi rollo en mi caso fueron dos escalones el primero encontrar una editorial que entendiera el proyecto porque ahora es un proyecto extraño las editoriales de cómics no se interesaron las editoriales eméricas imagínate ir a la Panamericana con un cómic o sea ni lo intenté entonces encontrar una editorial que entendiera que se atreviera pues la verdad que he tenido mucha suerte porque han entendido muy bien el proyecto pero ese fue el primer paso el documento que presenté para intentar o sea para interesarles en mi proyecto tenía como 75 folios escrititos y con cómics y con todo el proyecto en fin unas explicaciones tremendas y luego a mayores los que estáis aquí si alguno habéis publicado un libro o intentado publicar un libro ahora mismo las editoriales no se mojan con autores nuevos y malamente con autores conocidos a no ser que seas pues no sé iba a decir alguna de estas bueno en fin entonces te dicen sí sí una vez que les engancha el proyecto ya pero esto es como los vamos a vender necesito tener vendidos X número para publicarlos y así fue así fue como la organización médica colegial que se entusiasmó desde el primer momento porque se dan cuenta que con el código odontológico tal y como está no estamos llegando ni a los médicos ni a los estudiantes de medicina y sobre todo a la sociedad es donde queremos llegar con el código odontológico el código odontológico es lo que cualquier ciudadano puede pedir de nosotros y es algo que debería conocer todo el mundo ¿no? ¿qué puede pedir de un médico? ¿qué puede esperar de un médico? entonces afortunadamente la organización médica colegial ha sido de una generosidad tremenda y el libro gracias a ellos se está difundiendo a través de las vías profesionales no solamente a través de las librerías bueno pues es un proceso totalmente de acuerdo con Mónica que es creer en él sentir verdadero entusiasmo decir esto funciona es que yo sabía dentro de mí que esto tenía que funcionar y era yo tengo que buscar mamá me voy al fin del mundo a convencer a que no haya falta convencer de que el cómic funciona para transmitir ética y odontología a los médicos y bueno pues aquí está o sea entusiasmarse y ser muy cabezón ¿no? bueno son las dos no vamos a hablar de Roy ¿no? hay de KPIs ni nada de eso vale bueno devuelvo la palabra al público hola oye tengo una una curiosidad si queréis malsana me gustaría que hiciese vuestra valoración a la serie Doctor House y a la serie Anatomía de Grey ¿técnic? 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 a ver los médicos desde las series para empezar se pasa el día en la cama unos con otros yo lucido vamos tienen tiempo sí sí es una cosa impresionante o sea el sexo que hay por todos lados en las habitaciones de guardia en la habitación de guardia cuando pillo la cama ese ratito te aseguro que lo último que pienso es en más ejercicio bueno tiene a mí House por ejemplo me gustan las me gustan las series de médicos en general pero House tiene el puntito de aprender justo cómo no comunicarse es el antimédico el científico perfecto que va a diagnosticar maravillosamente pero que sus best side manners como dirían los ingleses su capacidad de empatía y su capacidad de comunicación son nulas entonces como lo ves como espectador te sientes un poco como paciente entonces bueno pues es una forma de aprendizaje son divertidas a mí en general la serie de médicos me parece me entretenen mucho yo me quedo con la parte de la diversión lo del aprender hombre yo creo que la gente con House ha descubierto palabras que nunca había oído eso seguro el lupus el lupus lo hemos hecho famoso y todas las autoinmunes que él va dando yo también opino que como médico humanista se me callan los pies o sea no pero que es verdad que como el que hace los diagnósticos como decían a mí aquí hace muchos años tú cuando entras en la habitación del paciente viéndole la cara tienes que saber que tiene y yo pensaba nunca lo conseguiré of course pero él no consigue entonces yo creo que esa parte es muy peliculera es muy de tele no hace daño porque realmente ayuda a divulgar a divulgar el mundo de los médicos y coincido en que a todos les sobra tiempo para meterse en la cama maravilloso eso es una cosa y que además todos se gustan y todos se entienden y todos son atractivos oye y todos están buenísimos y les da tiempo ir al gimnasio tener novia tener amante ostras es fantástico yo creo que algún día tendremos que revisar la profesión oye vamos a acompañarlo algo está tan alejada de la realidad y Mónica no puede mandar más que desde luego es muy poco realista desde el punto de vista que el mismo médico está utilizando la máquina de rayos al rato está operando un corazón después está diagnosticando y está con el microscopio es como una aerolínea low cost maravilloso lo mismo ven niños que pone o sea te la encuentras cuando llegas a facturas subes y embarcas y te dice bienvenida en el avión es lo mismo es la medicina low cost es americana o sea que casi que es lo contrario sí, sí, por eso sí, sí, por eso